...vejeado madrileño, bola al aire de redondo, la primera para Boris Dio, dejando para Nando de Colón... ¡El tapón de Ivaca! ¡Cómo empieza el partido! Espectáculo al máximo, apenas seis segundos, el tapón de Ivaca. Que ya le puso unos cuantos a Francia en la final. Teniendo el balón y dando asistencias. Ha declarado su seleccionador que incluso en este partido lo podríamos ver jugando de cinco, ¿eh? A Boris Dio. Sí, supongo que formando pareja con Flot y Etrus. Dos cuatros y medio. Defendido por Nando de Colón. Dos jugadores que pueden jugar de uno, de dos. Esa bola le queda suelta, se acaba la posesión, lanzamiento sobre la bocina de Yul. ¡No! El rebote para Rudy. ¡Se juega el triple Rudy! ¡Triple, triple, triple! ¡Triple de Rudy! Se han dormido ahora, que le va a ser muy familiar en los próximos años. Sí, ojalá, ojalá este mitos años, jugando aquí porque significará que está rendiendo el nivel que todos sabemos que tiene. Como siempre ahora en zona después de tiro libre, España. Se la va a... Se ha atacado muy bien, ¿eh? Muy bien atacada por Francia. Muy bien. Tener a un jugador como... Por 20 al descanso. Y al final acabó ganando. Juega Margasol. ¡Qué bueno Margasol! Ha leído muy bien ahora el desajuste. Juega Pau Gasol. Defendido por Serafán. La media vuelta de Pau Gasol. ¡Gran movimiento! Y de pivot importante en la selección española a otro. Lo veíamos ahí. Campeón de Europa Junior en el 2000. Ese... Esa generación francesa. Prácticamente todo. Para Sada. Juega para Pau. Otra vez se va a jugar el uno contra uno. Pau deja para Felipe. ¡Oh! ¡Garastón de Felipe Reyes! Muy buen pase de Pau. Y esto muy bien. Y bien España en el pase. Cuando han producido el pase a Pau. El corte que ha habido de jugadores. Dejando un espacio ahí para intentar poner el control. Aunque ha habido ayuda. Pero en la ayuda ha podido pasar a Felipe muy bien. Entonces nada más. Pero bueno, viene bien. Ahí va Rudy. Hacia adentro. Abre para Víctor Sada. Se la pide Pau Gasola y recibe Pau. Juego por parejas con Rudy. Lanzamiento de Rudy. La muñeca no la ha perdido Rudy Fernández. Es la clave. Tener jugadores como Pau, como Rudy, etc. Que cuando una jugada no sale bien. Caudi que lleva cuatro puntos. El segundo también la nota. Se acerca a seis Francia. 31-25. Mira ahí la mirada de Pietrus. Ivaca le dice que vamos, vamos, vamos a jugar. Mal enemigo, eh, Ivaca. No conducen a nada. Incluso ahora Turiaf le decía a Pietrus. Vaya canasta de Turiaf. Digo que Turiaf le decía a Pietrus. Céntrate, céntrate. Estamos en partido. 31-27. Y está remontando Francia. Se coloca cuatro. Ataque, ataque. Estamos entrando en eso. Ahora una contestación de Ivaca. Antes de... Mira, 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 mira. Sigue, eh. Sigue ahí Ivaca con Pietrus. Pique en un amistoso. Aunque tenga razón es un error. Un error que además te va sacando el partido. No estás jugando. No estás a lo que tienes que estar. Que es pensar que es la defensa. Que es lo que tienes más fuerte. Veamos ahí el pique anterior entre Ivaca y Pietrus. Ahora como ha dejado el brazo. Ivaca la lucha en la pintura. Ahí va Ronituriaf para Pietrus. Casage en el triple. No, corto. El rebote para Francia. Lo puede recuperar Rudi. Se la deja Sergio Lluy. Ahí va Lluy con todo. Falta de gando de Coló. Vale la canasta. Tiro libre adicional para Lluy. Espalda llevaba muchos minutos sin poder correr. Y esto le viene muy bien. Le ha costado muchas veces coger el rebote con claridad. Aunque al final lo cojan, pero no te deja sacar el contraataque. Y esto... Esta es la España. Corto otro jugador y recibir ahí con la ayuda. Y hoy Gasol. Marc. El lanzamiento. Canasta. Demar Gasol. 38-29. Ahí están andando de Coló. Canasta. Y vale la canasta del nuevo jugador de los San Antonio Spurs. Bueno, ha sido producto un poco de la suerte, pero el movimiento, sin embargo, para la falta ya era bueno. No se ha desenganchado. Lo que ha repetido cinco iniciales en esta segunda parte. Y hoy hasta adentro. Y hoy. 15 puntos. Sergio Yoy. Y Francia tiene ahora mismo un quinteto en el que en defensa podrían cambiar los cinco jugadores. Lo han hecho en esta jugada. Sin embargo, Sergio Yoy se ha quedado contigo y ha atacado muy bien desde afuera. Ahí va Calderón recuperando la bola. Canasta. Cuatro puntos seguidos de España. Senador contra Nueva Zelanda. Es verdad. Y ponerte a calentar a las siete y media. Tema. Y que se llegara a las siete de la mañana. Oye, 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 que se lía ahí. Que se lía ahí. Con Marla Sol. Y con Diaguara. Lo dicho. De amistoso, nada de nada. Al final se ha liado. Aparte son dos selecciones que se han enfrentado muchísimo en los últimos años. Y aunque no quieras, siempre te guardas algo. Y ahora los rostros han pasado a ser serios, ¿eh? Porque hay que pedir calma. Lo vamos a ver. Mira, mira, mira ahí. Primero recibió Mark y luego Mark respondió. Y ahora ahí decía, vale, vale, pero déjame. Se mete por medio también Serafán. Bueno, parece que los franceses no quieren ver el partido y se duermen con el juego de su selección. La verdad es que... Triple ahora el José Calderón de nuevo. Triple de Calderón, dos seguidos. Decía que las puntos en la pintura. Rudy abriendo para Pau Gasol que se va a jugar el triple ahí va Pau. Pau, 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 Pau. Triple de Pau Gasol. Muy bien, Rudy siendo agresivo. Juega de Colón. El francés lanzando el triple, anotando, lanzo de Colón. Este es de los jugadores que mejor juegan de entender el juego para mi gusto. Es un jugador... Sí, ahora llega. El bloqueo arriba de Serafán. Pietrus. El triple de Pietrus. ¡Triple! Triple de Floren Pietrus. Con esto se pone. Punto y final al tercer cuarto. Gana España por 16.62. La selección española. Juan Carlos Navarro es la persona o el jugador que él ha tenido en sus manos, que tiene el umbral del dolor más alto. Juegas siempre con mucho dolor y juegas. Además su físico parece que invita a opinar de alguien débil, alguien no tan fuerte. Está al alcance de muy, muy poquitos y además se estrenaría como capitán en unos Juegos Olímpicos, que también está muy bien. Sí, Juan Carlos Navarro debutó en el 2000 en Sidney. Muy buen ataque. Ellos han cambiado en el bloqueo. Mientras España va, es más Martillo Pilón. Está jugando casi siempre bien. ¡Triple! La que van ahora de Fernando Sanemiterio. Le da seis puntos. Juega Sergio Rodríguez. No, dice que es de dos. Dicen que es de dos. El tiro de Sergio Rodríguez que anota. Setenta, cuarenta y nueve. Fíjate, qué buenas piernas lo hablábamos ayer, que es lo que está ayudando en el tiro. Y qué buena mecánica. Ahí, Pietro, dos. Borro de Ivaca. Corriendo la selección española de la Fernando Sanemiterio. ¡Casta! Lo que le faltaba al partido justo en el momento para volver a poner en pie al público del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El tapón de Ivaca, la contra de Sergio Rodríguez y la canasta en bandeja. Y ahora, cómo no, como sólo él sabe hacer, es Fernando Sanemiterio. Y esos tapones, como decía, porque se recuerdan después, porque es lo que acaba de producir el mensaje. Equipo, la selección española ganando. Juega Turiá. Otra vez. La intimidación. De Ivaca. De Ivaca y cambia tiros. Y cambiar tiros a un jugador que empiezan a tirar más alto, empiezan a buscar por dónde tiran. Ahora encontró Pasillo, Bócolón, Bécolón. Desde que bien ha visto el jugador abierto ahora. Pietrus. Turiá. El tapón de Ivaca otra vez. Otro tapón de Ivaca. Ser Chivaca. Estadísticamente cuenta como un tapón, pero es que son dos. Porque lo de Pietrus no llega a tocar el balón, pero tiene que cambiar completamente el tiro. Le hacen la ola, eh, a Ivaca, aquí en el Palacio de los Deportes. Y gritan su nombre. La verdad es que la selección española por dentro tiene a los hermanos Gasol, que clase para aburrir. Luego a Felipe Reyes, que es un especialista en el rebote. Y a Ivaca, que es un especialista en el tapón. Incluso a Víctor Claver, que puede actuar de cuatro en el momento que se necesite un jugador que pueda tirar de cuatro. Lo decíamos ayer, compromiso absoluto de Rafa Martínez, sabiendo que es el jugador número 13 en esta selección. ¡Qué buen pase para Felipe! Bajaba la bola. Eso es carasta. Fíjate, ahí estamos jugando, hablamos contra un equipo muy físico, que hay un equipo que lleva ventaja en la preparación, además. Y no veo peor físicamente a España hoy que a Francia. Lo que es, además, el aspecto psicológico. De preparación para los Juegos de Londres. Ahí. Falta de Pietrus a Felipe, que se vuelve a reír. El hombre de la sonrisa eterna, Pietrus. No te he querido dar, no te he querido dar tanto. Mira, mira ahí. Y luego casi se come a nuestro compañero, ahí que tenemos debajo de la canasta. Falta clara de Pietrus. 81-65, lanzamiento de De Coló. Sonaba la posesión, se acaba el partido. Ha ganado España. 81-65. 16 puntos de ventaja. Segunda victoria seguida de la selección española. En esta Ruta Eñe 2012. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con protagonista en la selección española. Gracias por ver el tema. We take the nor those hat. Icoie. Icoie.